La campaña de deslegitimación soñada por Moro y ejecutada por distintos sectores de la clase dominante había triunfado. No puede minimizarse el hecho de que el campo fértil utilizado para consumar el golpe haya estado abonado por los errores de la izquierda. Y un movimiento social sindical que se queda solamente en las luchas económicas se transforma en un movimiento economicista. Y un partido que se separa de la vida real de la gente se transforma en una burocracia. Yo diría que el gobierno del PT no trajo acúmulo de fuerzas populares, sociales, de izquierdas al país. La agricultura nos enseña una cosa muy simple. Si queremos cosechar aguacates necesitamos sembrar aguacateros. Y así es en la vida. O sea, si queremos una sociedad con participación es necesario simular la participación. Si queremos una sociedad con justicia, sin prejuicios, es necesario construirlo aquí, acá, ahora. Entonces hay un conjunto de cosas que la izquierda tiene que evaluar. La derecha brasileña nunca asimiló la victoria del Lula. Hasta por un problema de clase, donde ya se vio un peón, un operario nordestino, llegar a la presidencia de la república. Hasta por un problema de clase. La derecha brasileña nunca aseitó, como yo acredito que las fuerzas conservadoras de Bolivia nunca aseitaron una lideranza indígena. Nunca aseitó. Esa es un problema de clase. Fue batendo en el gobierno. Y siempre de forma muy seletiva. La corrupción es como si la corrupción hubiera sido inventada en el Brasil en 2002 por el presidente Lula. Es como si no hubiera habido corrupción en el Brasil o mundo. O corrupción solo fuera el sector público, no sector privado. O que a mídia no fosse corrupta también, porque un gran agente corruptor es la mídia. Y ella fue. Fue batendo, fue batendo, fue batendo, fue batendo, fue batendo. Y eso fue creando un clima de criminalización de la política, que es propio para el fascismo. Cuando la política no sirve, viene el fascismo. Esto es Hitler, esto es Mussolini. O Bolsonaro es fruto disso. O Bolsonaro es cria de la mídia. Los promotores afirman que Lula es el comandante máximo del esquema de corrupción. Y acusan a los gobiernos petistas de crear una propinocracia. Serían dos faces del mismo esquema de gobernabilidad corrompida. De perpetuação criminosa en el poder. Y de enriquecimiento ilícito. Cinco meses después del golpe, el Ministerio Público Federal organizó un encuentro con la prensa para denunciar que, seguramente, Lula era quien comandaba el esquema criminal conocido como Lavallato. Adicionalmente, incriminaron a la mujer del ex-presidente, Marisa Letizia. La presentación fue liderada por Deltan Dalañol, procurador de la República y coordinador de Lavallato en Curitiba. Los funcionarios no presentaron pruebas fehacientes sobre los cargos, solo convicciones. Las pruebas son pedazos de la realidad que generan convicción sobre un determinado fato o hipótesis. Todas estas informaciones y todas estas pruebas analizadas, como en un quebra-cabeza, permiten formar seguramente a figura de Lula en el comando del esquema criminoso identificado en la Lava Jato. No tenemos aquí pruebas cabales de que Lula es efectivo propietario en el papel del apartamento. Como es que se convocan una colectiva, gastando dinero público en el hotel, montando una estructura para presentar la prueba de un crimen y dicen que no tiene un crimen, que tiene convicción. No tengo prueba, pero tengo convicción. Yo no puedo decir cuál es la convicción que tengo de ellos. Quieren me investigar, me investiguen. Quieren que yo preste depoimiento, me convoquen. Yo solo quiero que sean verdaderas conmigo. Yo solo quiero que sean honestos conmigo. Yo solo quiero que se sientan a Dona Marisa. Respeite a Dona Marisa. La nuestra convicción, con base en todo lo que nos supusemos, es de que Lula continuó teniendo proeminencia en este esquema, continuó siendo líder en este esquema, incluso después de haber salido del gobierno. Dalañol posee otras convicciones construidas. En su Twitter se define como un seguidor de Jesús y son habituales sus peregrinaciones por iglesias evangélicas, donde la liturgia pasa a ser su cruzada anticorrupción. Dalañol también visitó Estados Unidos para reunirse con sus pares del Departamento de Justicia. La hermandad de convicciones no reconoce fronteras. Llegamos a esta parte final. No sin antes recomendarles que siempre visiten nuestros documentales que están clavados ahí en la página de YouTube, que estamos muy contentos como sigue trabajando. Estamos en etapas de recambio en nuestro programa, también reformulando nuevas maneras de seguir mostrando estas realidades que a nuestro entender siguen ocupando un lugar muy marginal dentro de los medios masivos. Pero acá estamos, sumándonos siempre a estos esfuerzos continentales por librar una batalla desigual, pero en pos de la comunicación popular. Así que en el medio de esos recambios seguimos adelante ya en nuestra etapa 2022 de Cartago. Nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más material en desarrollo.